El Balón de Oro, el prestigioso premio que otorga la revista France Football, tendrá una nueva gala de entrega de premios y Lionel Messi podría alcanzar un récord impresionante. El astro argentino es el máximo ganador del galardón individual y competirá con otros 29 futbolistas por el premio. La ceremonia se llevará a cabo el lunes 30 de octubre en el Triéter de Châtel de París. El horario oficial todavía no está confirmado, pero se especula con que la gala iniciará a las 15 horas de Argentina. Lionel Messi vuelve a los nominados luego de la ausencia en la edición pasada y tiene grandes chances de sumar al octavo Balón de Oro de su carrera. El astro argentino conquistó el máximo galardón individual del fútbol mundial en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Entre los 30 nominados al premio lista que se conoció el 6 de septiembre, se encuentran otros tres jugadores argentinos campeones del mundo, Emiliano Eldivo Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ante la nominación del arquero argentino, quien no pudo contener su emoción fue su padre Beto, quien recordó los momentos difíciles que su hijo tuvo que pasar cuando era suplente del Arsenal. ¿Sabés qué fue lo más duro para el Dibu? Entrenar toda la semana y el fin de semana estar en el banco viendo a otro arquero como ataja. Él chocó contra Peter Sech, Ospina y Leno. Tuvo que aguantar verlos atajar durante años. Hay un sacrificio que hizo Emi y que pocos entienden, porque hoy todos te dicen, Dibu es el mejor arquero del mundo, pero también fue el más bajo de todos en su momento. Reflexionó Beto en diálogo con Super Deportivo Radio. Por otro lado, ante la nominación de Lautaro Martínez, destacaron los elogios de Insayí, su entrenador en Inter. Por el camino que ha hecho y los trofeos que ha ganado, es digno del balón de oro. Tiene que estar ahí esa noche, expresó el Detel en la previa del partido ante Salzburgo por la Champions League. Además, la nominación de Julián Álvarez fue muy celebrada en el mundo riverplatense. La araña se convirtió en el onceavo jugador nacido futbolísticamente en River al ser nominado al máximo galardón individual del fútbol internacional. Los otros diez jugadores surgidos en el millonario fueron Alfredo Di Stéfano, Omar Sibori, Hernán Crespo, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Pablo Abimar, Javier Sabiola, Radamel Falcao, Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín, siendo solo Di Stéfano y Sibori ganadores del premio. Los condimentos están puestos para que el mundo del fútbol pose sus ojos sobre la ceremonia que se realizará en París y que tendrá Messi como uno de los grandes candidatos a quedarse con la distinción. Sin embargo, también estará presente el noruego Erling Haaland, quien hoy parece ser el principal contendiente del capitán argentino. ¿Y vos? ¿Crees que Messi conseguirá su octavo balón de oro? Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.